Las actividades programadas durante su estancia en The Explorer en Cojón Leach forman parte de la experiencia que el huésped vivirá día tras día. Cada una de estas ha sido diseñada para que esté en estrecho contacto con la naturaleza, explicándole la cultura, la flora y la fauna de la región. El Resort ofrece a sus huéspedes el Kiel Spa, un regenerante spa que utiliza técnicas mayas de tradiciones milenarias. Masajes profundamente relajantes que utilizan místicas piedras de jade, tratamientos corporales que envolverán su cuerpo en la dulzura de la piña o el seductor aroma del café. Gozar del éxtasis de los sentidos y el espíritu también es parte de la aventura. Gozar del éxtasis de los sentidos y el espíritu también es parte de la naturaleza. Gozar del éxtasis de los sentidos y el espíritu también es parte de la naturaleza. Gracias.